Gracias a nuestra representante, la señora María Lee, aquí está... ¡Joward Insuperable! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mí tu mano vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar incorrectamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Guarda, 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 guarda La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor, si a mí tu mano vienes a verme ¿Para qué vas a acompañar cuando yo muera Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar incorrectamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Y ya para qué tanto sufrimiento Si tú, si tú nunca me has querido Ayer hablé con el guardián del cementerio Para qué cuide mi culpa Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para qué cuide mi culpa Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Y con todo cariño a mis grandes amigos del Perú ¡Vamos al pasito! Y hasta Bolivia ¡El saludito para la señora María de Mí! ¡Contactos con el agua insuperables al 767-41-454! ¡Solamente en Bolivia! ¡Solamente en Bolivia! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba, señores! ¡Y dónde están mis amigos de Huancayo! A ver, las manitos La gente de Huancayo ¡Para mis amigos de Jauja! ¡Claro que sí! ¡En salud especial a La Oroya! ¡Para los amigos de Huancabelica! ¡Para el Valle de Mantaro! ¡Con todo el classo!